p Qué insisto que se lo habian cargado Buen he nada raro de que estas hablando Ah se estas hablando de algo raro si si custom League of Ragen La liga de las leyendas quién lo coloco hoy día a ver No interesa Estoy a 11 puntos de la promo A Platino 1 ¿Para subir a Platino 1 o para subir a Platino 1? Para subir a Platino 1 Para subir a Platino 1 Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos ¿Ustedes saben que Willkommen es bienvenido en alemán o no? De nada Lo aprendí cuando estuve en Alemania y vi una alfombra que decía Willkommen ¿En serio? ¿No tiene su propio inglés? Sí, se truquearon un poco Es como el portugués con el español Es verdad Se inventaron un portugués de palabra Se van a tener unas letritas por aquí y por allá Unas flexazas de día Martes Martes Martes, que claramente no es de guay porque mi team No se compromete por absolutamente nada Yo tengo ganas de jugar Raz y mi team parece que no ¿Por qué está así esto? Hola Diego Hola Panecillo Panecillo A ver, ¿cómo terminó el día de ayer? El día de ayer fue un día bastante bueno en términos de League of Legends El día de antes de ayer no estuvo nada bueno por ese A ver, tengo Igual, ayer y el día de ayer tuvieron bueno Aquí tengo cuatro victorias seguidas, una derrota Dos victorias, tres derrotas Cinco victorias, una derrota, una victorias Ah, mira, esta derrota de aquí Voy a ver qué partida fue A ver, conchetumare Acordadme, ¿quién me cagó la racha? Ah, lo que... ¿El día? No, el Nocturne 1-9 ¿Con qué? Y tu caída de internet Ya me acordé qué partida fue Ah, la de ayer Pogón Sí, Pogón Me cagó toda la racha O sea, pero bueno No, no, gracias, gracias No, que cuando le aviso que hay un Nocturne y que ella tiene ulti Díganse para otra Es verdad Ah, ya me acuerdo Te ha hecho un tembra todas las veces que el Nocturne 1-9 Oh, güey Y en todas las veces que volvieron No hicieron caso Me ignoraron completamente Dale ¿El Javier no viene? No sé, le voy a estar privado Así es, sí, yo estoy de ahí Está desesperado El Chúa viene y viene a estar No sé por qué ¿Por qué? No sé ¿Soy día martes de nueva iglesia? Sí, yo también lo dije Pero luego decía, está buscando No está buscando información Esa versión tiene un adol de vida La cagó Se me significaba otra cosa, está bueno Buena, Everaldo Crispin ¿Cómo le va, señor? Mejor nombre del stream No, perdón, cagó Ahí sí Buena, tía RRA RRA Oh, güey ¿Almorzaste su banco, güey? Sí, almorceo Falta un juguito Estoy como una Coca-Cola O una Coca-Cola, güey Y el Rast Oye, acaba de decir Que no hay 19 para Rast ¿Qué quieren que juegue un...? Pues solo que, güey A la hora que se desmute El conchito, güey Llega la toda tarde Ya, así está terminando, güey Y almorzado A mí, ahora, a mí, ahora Vamos a irse las 3, güey A ver si llevan Tenía que ir a predicar La plaza va a ir Y el Rast Ah, ya Ah, no, pero Lleguen de a uno A ver, me vayan preguntando De a uno De un culiao Cada rato, dale Dale, dale De uno preguntando Por Rast, por favor Necesitamos un nuevo casting Sí Yo quería formar y cerrarse Esta semana Para anunciar la semana Que se me pasen rápido los días Y a la Pokémon Chururichuchur Chururichuchuchu Pokémon Yorto ¿Qué más generalmente Está aquí, güey? El Chuba Oh, el Chuba No va a jugar El Brenin Siempre está en plan igual El Brenin también ¿El Brenin qué le pasó? Ah, se vio eso ¿Dijo o no? Poco troll Neytaxi Me gustan sus imitaciones De Pokémones ¿No? Si es que yo era El doble agente oficial Para Pokémon Latam Ya lo saben Sur, personas No sabemos No tenemos noticias ¿Voy a cerrar esto Un poco, vato? Pokémon Shoto Bueno, Josh Saludos para México Señor Guatón ¿Ese señor Guatón No es el mismo El Guatón pasado rajo ¿O sí? Es lo mismo Tal vez son dos Guatón No, por favor Un par de guatón Un par de guatón Otro estaba basado raja El otro Otro es un caballero Otro estaba basado raja No ¿Este cuesta me da H1Z1 Bueno, ni que estuviera En el 2014 ¿Ya está muerto Ese juego, no? Parece que sí Sí, debe estar H1Z1 Battle Royale Auto Royale ¿Cómo en qué Un Auto Royale, güey? Ah, que lo bueno Andan en auto Es de auto, güey No, tú Tú eres de la creativa, güey Estás desesperada Para darle una vuelta A tu juego No, tú eres de la creativa Eso, güey Es lo que ya fue Bueno, a hacer Un Auto Royale Uy, debí Intentarlo Intentarlo Yo era el SAC, profe No, ¿qué pasó Con el SAC? ¿Era el SAC, güey? SAC El Servicio Agrícola Y Ganadero De Chile Yo sé que era el SAC De ayer No No, al fin El segundo no ganó Encima Yo me acuerdo Que lo hubo aquí No por chat No, ese segundo no ganó Sí, pero La primera Cuando yo estaba Con Udy Estábamos partiendo La gala en todos lados Y después La Irelia Estaba haciendo split push ¿O tú no estás En esa partida? Ah, no, sí estaba Y hubo una Irelia Que estaba haciendo split push Toda la partida El SAC que era diamante Maestro A ese le ganábamos No, perdimos Te lo juro Siempre lo recuerdo Le ganábamos Si le ganábamos Todos solo perdimos La Irelia No, hermano Si perdimos Estoy seguro No, me voy a estar más seguro Porque yo me acuerdo Que puteaste hasta la Irelia Y al final Y esta buena Sigue haciendo split push ¿Ya? ¿Y después? ¿Por qué perdimos? Porque la loca Tomó una tinfa Y la loca nunca jugó Con nosotros Y después Fui a comprar Y la loca fue a pelear Y perdimos el toque Ah, era una Riven Era una Riven Ah, sí Sí, ya me acordé Uy, no está No estoy en el juego Tanto que no está Sí, sí Fue la primera perdida de ayer Porque la jugamos los dos nomás Ah, no A ver, yo te la busco Y este era el de partida Debería ser una Ah, es que Ya, ya Ahí está con Yasuo Sí, sí No, yo estaba vexo Porque asustaba el saco Y nos saltaba Sí Íbamos re bien Y la loca se juntó En una TF La cagó y perdimos Sí Se tiró sola 1, 2, 5 Yo ni iba también Ni iba 1, 4 Oh, verdad Sí, 5, 3 Ah, era el pai culeado Que se moría todo el día Y se conectaba Y se iba a pelear La verdad, sí Oh, la partida triste Bueno, yo no quiero recordarlo Ya, obvio La verdad Pero por eso ¿Y qué pasó con el sac? ¿No era ese sac? ¿Ese no era el maestro? ¿Ese tú? No, me refiero En el servicio Ahí dijo el ganadero Ah, no sé ¿Qué pasó? Juan Fernando El loco me dijo Esa cuestión ¿Se la fue ahí? Sí Sí Escriba en Frex Estamos a una De entrada de promo A Platinum 1 El eslogan de H1 Se está una Dice Lucha duro Lucha rápido Lucha gratis ¿Quién fue antes de H1? Enséñame a jugar Tengo casi el triple de H1 Y aún soy oro Bueno, yo siento que el secreto de este juego Para subir Es especializarse en Uno o dos campeones Ah, sí ¿Pero hacer one trick? Sí Jugar Lo mismo En línea Por lo menos Rara vez no voy en mil Me gusta la línea de medio Y segundo Minear O sea Tener un pull De un par de campeones Por ejemplo Yo tengo a mi Ari Que siempre está ahí Bueno, Ser Que no lo he jugado hace tiempo Pero nunca lo he olvidado de jugar Y la season pasada Empecé a jugar Bueno, esta season Empecé a jugar mucho Vex Y ya subo Y es que Lo que juego ahora Casi siempre Casi siempre juego Vex Y ya subo Entonces es como tratar de minear Y en las Clash Puede ser una Ari También que salga pronto Un Fizz Para casos Contra Vega Contra TF Contra algún campeón Que se haga muy fácil Fizz Pero tratar de No hacer lo que hacemos nosotros Que ganamos 3, 4 partidas Y ya nos ponemos a probar campeón Y voy a Aurelio A un sol medio O sea, voy a trolear Pero me encanta hacer eso Un tipo al sac Sorte un zorro Que habían rescatado Para que se lo comieran A unos perros No ¿Al zorro se lo solearon A unos perros? Pero eso va a venir a una manada De funcionar el sac Que liberó un zorro Para que los perros lo mataran No Antes era chévere Es como esos videos Que los locos rescatan Así como No sé No sé De qué en particular he visto No me acuerdo Pero Por ejemplo Los locos rescatan un pajarito Ese que tiene un alamá Y la cuestión Lo están cenando Y los liberan Y sale el gato culiado De la casa Y los agarran Hace mierda Javi Javi les conté Que la última vez Que llegué a Chile Iba pasando por el sac Y ahí estaban los perritos Por eso Bueno los perros que te huelen Y la cuestión Como que estaba En la nueva parte del aeropuerto Como no está todo tan organizado Como en la antigua parte Porque en la antigua parte Tenías que meter tus maletas Y toda la cuestión Por la máquina Y toda la wea Y acá como que pasaba Y nomás No estaba eso Desde que te revisa la maleta De la salida Que lo encontré raro Me sacaron ya su Y habían como dos locos Con perros así como Olfateando a la gente La pasada Y un perro me olfateó Y así pasó Olfateó el guen de atrás mío Listo Y como que se quedó Olfateando el guen de atrás mío Y avanzó Y en eso se pilló Con el perro que estaba más adelante Y el guen No oyó nada mejor Y poco profesional Y se le montó encima Y se lo empezó a julear Y estaban todos quedados Los perros Los locos no entran Para que descubran drogas Y se pueden julear ahí mismo Y se pueden julear ahí mismo Y igual era el perro del sac Los dos eran el perro del sac Puey Eso es como blanquito No sé cuál es esa raza No blanquito Es como café clarito ¿Qué es Superboy? ¿Qué es Superboy? Voy a encontrar una escena Y un Lucien Oh son la parejita ¿Por qué hay Superboy? Me quedo refil, Pogon Tienes que ir Pike para agarrar, Pogon Oh, no se si me pique esta un buen abon Y lo pique igual? De nada por esa esquina Oh, verdad, gracias Oh, pero tengo esquina azul y verde? Por que tengo dos? Por eso los coloremos, Pogon Ah, vienen los dos? Ah, bueno, voy del boya Ah, pero es como el clásico video De los locos que están respetando a una cabra en el cerro Así que está atorado con unos alambres de púa Y la liberan y se cae del cerro Y rueda como 150 metros, Pogon Saca la chucha Una otra vez que había, había como una Otra cabra, las cabras son bien agüeonas Había como una cabra que se había caído en una zanja Y los locos, así como todo un operativo Así como de sacarla, la sacan, la buena Salta, se va saltando adelante Tres saltos y cae de nuevo a la zanja Sí, pero apretar el medio A la misma zanja, pero tres metros más adelante Esos videos de cara son bonitísimos Las caras son, son buenos personajes Oh, Swain weon Ellos que no soy? No Si, weon Soy Midor, no? No, soy top? Nooo Con Goz y este B Wtf? Está empezado los Swain weon Caí, encontré un Yasuo Yasuo me estría 6 Oh, tiene el dragón de los sueños con el que no tengo yo Tengo el dragón de la verdad Ay, que baja Me dejaron Super One Este bón tiene purificar Ah, para la leona Ah, no tiene Para la cena Para la cena, pero un puro stun ese bón Para el sueño Para el sueño Yo, 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 yo voy a partir el mío porque se queda mucho rato guarado Es Wayne No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy en un equipo pesado, bueno Pucha, quería ir Yasuo yo, bueno Si, va a estar complicada la partida esta Difícil Vamos a ver que sale Nooo Oh, ayer Ayer nos fuimos a costar y jugamos una partida Una ranker Con la Zabka y la Maden Bot ¿Estás preparado para esa partida? No, para ese nivel Ganaron somos como buen Ganamos conchetumare, ganamos Oh Mirá Cuidado Cuidado hermanito Yo de ti me salvo ahí Te voy a gastar flash, te moriste Oh, el conchisima de tryhard Nooo Bueno, la partida va a estar más de complicada Nooo Me morimos todos, buen Y a este flash igual, buen ¿Y tú por qué no se encuentraste nadie, buen? A estar en exceso Yo estaba defendiendo a Valk, buen Ah Conchis, de buenas partidas en la cara Y eso si es una victoria A este flash yo te gasto ignite, ¿o no? Si ¿Ya le sigo hasta el shutdown? Si, buen Yo creo que voy a dormir ese día así, buen Hasta que salga el server, buen Total es viernes ¿Cómo voy a dormir ese día? Voy a dormir hasta la hora que salga el server, porque vos no habías terminado nada antes Te lo ríe, buen Voy a empezar con todo, buen Con todo, buen Con todo si no pa... Si yo no puedo ser feliz, nadie lo será Si yo no puedo ser feliz, nadie lo será La senada está pegando básico en la buena No vamos a usar mucho acá Vamos a bajar el level 2 Hay que hacer el básico ¿Cuántas posiciones tiene o en 50? Creo que el junglaon cae Vaya el junglaon, lo va a matar Lo mato Oh, es la partida triste, bloder Gastó Flair la senada Oh, fue el grande Oh, es loco, güey, es loco Bueno, se va a morir, pero Como han gastado todo, hermano Hermano, puedo farmear Mi entorno me da en mitad de vida, güey Deja de copiarme, sombra Ay, pero bien tornado Ya, arreglamos un poco la situación en botlane Vale, bien, seré Uff Aire, iré al disparate en BR Ja El rey se me controa, estaba venciendo el prestigio al inicio Bueno, entonces, está venciendo el prestigio al inicio Voy a eso, ah ¿Qué? Eeeeh... . . . . . . . . Viene Caín de ahí, cuidado. Viene Caín de ahí, cuidado. Viene Caín de ahí. Le pegue con la colita de la Q1. Señorita. Le veía como se iba a matar a los dos. ¿Qué hace un Swank? What? Yo no escupo el Swank. Ya me alcanzo el oro. Yo no lo haría. Hay que empezar la escena culeado. Me voy a buchear ahora. ¿Qué pedo? No. Vamos a bajar el Yoso. Avisa el mío. Ahí está el Yoso. Todo el mundo está medio loco. Caminar es un asco. Qué bueno que lo hicieras pero nada. Vamos a bajar. Ya tengo una placer. ¿Cómo lo llen? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Por favor. Tendré. Cueño, tés. Pueño. ¿Cómo ganarlo? Yo tengo que tomarme. ¿Cómo ganarlo? ¿Cómo ganarlo? ¿Cómo ganarlo? ¿Cómo ganarlo? ¿Cómo ganarlo? No, va a valer Ya es otra Oh, que buena, man Que buena, man Que buena, man Que buena, man Nice ¿Ya vas a Lucian? No No No, 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 la gran de flash Le pide el gancho a la pare Sound Por 오� error No. Todavía esажaba de saltar, saltó para dentro, lo devolviste, salté y después volvié a saltar para los des64 Si, en el flash, man Sí, la dejan de alguien a esta ganchita, madre Pero bueno, me quedé esperando de saltar, saltó para dentro, lo devolviste, salté y después me volvió a saltar para el flash Sí, con el flash, güey Ya le dejan dar a alguien a este manchito madre Me han apurado muchachos Se me tira a la jungla ¿Está bien? Cuidado, cuidado, vale, sudo, vale, sudo Ahí lo van a agarrar malo para mi, a mi huenda que agajón Se murió, jodón No, hermanito mío ¿Le haces Cholito? Hasta flash No tiene ninguno acá abajo tiene flash Si quieres hacerte un roaming después Bueno, está que andar acá, calma Andale Dame la experiencia Ay Voy a saltar Ay Bien, eso salió muy bien Ay Me dio culea por favor Qué bueno es malo Mata, mata, ¿no? Dale Quedó el puro luis El luisin está medio afiliado, si va antes Ay, bien Veo Están ganando la terremedito Uy, corran Está más peligrosa aún A ver si lo matamos, sí, bueno Un banana lo hubiera matado Ejem 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 Mira ese árbol Ejem 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 Este es basura, aprovecha de pucharme, de pucharme placa todo el rato, bueno Se muere y vuelve a puchar placa La Va el La 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 mía, vat Ejem Ve, 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 ve Cuidado, al cañadar tuyo, al cañadar tuyo Lo metí dentro tuyo A ver lo mataron Tomate No ¿Qué pasa acá? No tengo guard ¿Te pillaron? ¿Por qué tanta gente? No Oye, la buena tonta Tienes flash ahora No, tengo flash Tienes flash tampoco No, bueno Está caín, o sea, está caín con el buen haciendo el dragon ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Ole! Robé un minio Estamos en mid, Jonathan Bien, una vez que me defiendo la wea de placa, wean Voy a joder Voy a joder Voy a joder que se lleve la placa al solo el kogmo Te farmeo, wean Piense en cosas tristes Piense en cosas tristes Le gané la torre hermanito Ya está el kane aquí otra vez Tiene tantita en la escena aún Veo barros acá aún Uy, te gastaron caleta T- Hombre Tengo miedo, no le habian a mi kogmo, wean ¡Koga aguanta, wean! No se si aguanta solo, pero lo solean Bien Mira, le hice rollo Estoy en marcha Ay manito mio Ay, la chivana esta mirando Paso recien por ahi Mira esta bro Uy, esta grillando la cabeza Jajaja Tengo que hacerlo de nuevo Siiii El Gucon le pegó al swing o no? El Gucon le pegó al swing o no? Siiii Siiii Bueno Hasta Flasha y Lucien Vaya fio, ya subo Hay que imagen Vamos a ver si vamos a matar las dos primeras torres del juego Vaya soy igual Se murió Bien, esto ya está. Uff, voy de chauvin. No le he alcanzado a otra la torre, culio, pobrecito. Está guardiando aquí. Esa es mi mirada más apática. Es difícil, no lo haría. Mmmmm. Saco, ya él metió el can ahí. No. Te pide. Tengo fe a darme. No, no. No, no, no. Hasta la chivana, hasta la chivana. No hay que dejar ese drone. Uy, ya no, otra línea. No hay que dejar el drone. No hay que dejar el drone. No hay que dejar el drone. ¿Qué van ahí? ¡Pone ahí gris! No hay que dejar el drone. No hay que dejar el drone. Gracias, hotica. No hayward. Deja. Me falle la Q cuando me tiré. Las ultimas veces alejaron mucho. ¿Te ves aquí ultra frame? Si me mató al jueguen, peligroso eh El otro lo está pegando Lo viene a matar Quiero levantar, quiero levantar Bueno Me morí Uff Me puso un guard ahí para tratar de pegarme Lo que me compré, mucha tu madre mi hija Nooo, me tiraron de todo El Guggen va bien, si, deberíamos jugar con el Guggen después Estoy muy solito Solito Mataré al Lucian 4, 4, 4 ¿Me logró esto? No, me va a hacer Fer Se murió el Guggen, guay Si, le llegué a la derechera que no tiene nadie Que bueno lo que le hizo el culio Voy bien Gaste la morella y Si, si, si Ay mierda Hola Bien Ah, aquí estoy troll Tiene todo alrededor Si Salió el train Salve el train Supongo que está pegando gore ya eh ¿Tú lo criaste o lo criaste así? Si, vuelve al chiquitito Ufff Vamos a ver ese ¿Todo a la ramo? Vamos a entrar esto Cuidado hermanito corre que está emboscándolo No tengo más nada hermanito Ay c**a la l**a No tenía más nada La chucha Si me muero una buena y me muero siempre El Wukong ya está llegando a la base si Wukong está loco Esto murió No está nada loco Uff No le dieron aquel simpac de ahora What? Jajaja que es Heraldo Y el Dar y el Heraldo en la jungla Eso Eso No Dejame en paz Tengo sueños Ay que mal Ah El Wukong tiene reflejos de oro weón Eso El Wukong el yasuo tiene reflejos de dios el yasuo tiene ulti todo el rato el cazador se convirtió en un cazador pero se torcieron un poco la compra delante tambien me tiró un muro y yo esperé el tiempo en la tf y luego tiró el muro se murió el lucia uuuh lo mató bueno lo vio a este como tira de allá el el que? el swain esta en la primera torre de top y tiró una muestión para aca para medio tiene rango de todo el mapa esa verdad? la este va voy a ir andando madre su sin ech Michael su sin chica esta errada no serio No se se muere ningún Me mataron Me ha matado a la conchela Ah si lo mató, no hay jungles Dejate un War City ahí Ahora no lo están haciendo La Sina se murió Y eso me dio Tienen Guardiadores Había un Guardiador ahí, que no alcance a tocar Estaban persiguiendo a todos Ahí está Estaba re metido acá, man Yo me voy Uy, estoy inmate, me involucro que porque era un solo, ni siquiera estaba ahí Ah, pero bueno Ay, Dios te brilgio, man Gasto Flesh el de subro Bueno Está muy fuerte Se va a separarla, bueno Ah, es verdad que tengo este ítem, buen ¿Cómo se usa el agarra al medelar? ¿Tirar el agarra al medelar, no? Si El agarra al medelar, ¿no? El agarra al medelar, ¿no? El agarra al medelar, ¿no? Si El agarra al medelar, ¿no? El agarra al medelar El agarra al medelar, ¿no? El agarra al medelar, ¿no? Nahue, nahue Me la hago Ya, ¿qué me voy a tirar? Me va a salir trago en 50 Es su alma Si A ver Por guard No se la tiró como No se la tiró como Ahí Se mató a dos Ah, le di cortas pie ahí, si no se los No se la tiró como El dragón Ah, tiene el pesado Bien No, no van a venir Ni ganiso Oh, no había ilusión Hay mucho en medio Eh, me quedé sin daño Buena Uy, ya eso bueno No, me lo moviste Bien, este buen Tengo fer No, me hacía lo mejor Buena Uy, se te había movido, se la pegaste Pero alpeo la weá Habla de miedo Muy buena la escena, eh La escena, ¿eh? A ver Vale, me voy a pegar Me voy a pegar No funcionó como dijiste, weón Se le había ido el estumpo, weón Creo que no voy a tarjetearla, weón Fue... Error de mano Se va a venir el karma pero va a matar y ni ir El weón es una torreta andante, weón Oh, un loco peligroso El loco es una torreta andante, weón No lo que me voy a hacer, weón Vamos a hacer, weón Lo que me va a hacer, no me voy a sacar Juego que bueno, tiene tiempo para otras cosas Tengo que ir a terminar la partida del toque Si a suerte está muerto Vamos a mirar para atrás ¿Qué hago? Me ha metido mi cuerpo a mí Me morí Cuidado, está peligroso El chato me va a morir No, tiene para meterse en todo Ah bueno, me necesito ¡Uff! ¡Ay! ¡Como! ¡Un básico! ¡Noooo! Ah, comienza la Ronaldinha como oscuridad 1 Se murió ¿Lo maté? ¿Con qué se murió? Con los minions No No Bueno ¡Oh! Te tenía revocas feo, está partidado FK, Troll y Flammer ¿Qué es lo mismo? Es muy mentiroso Me son con los lomitos del día jugando Sí XD La verdad es que esto es un Nyassu Que rico, va a estar preocupando al Nyassu que me quitó mi P.K Eso, para partir del día, eh? Um, buen job. Cuanto punto tío? subí. Ya tiene uno o dos puntos. Eso, con dos puntos para asegurar ahí. Para asegurar el no descenso. Un duen revarejo en daño a un todo. El furionino me hizo menos daño. Juro que es. Jajajaja. Chichi. Capitán pirata que hay de Capitán pirata. Si. No. Tenía derecho a putearlo. Jajajaja. Me hizo la cola. Jajajaja. Esta gente, esta gente que no juega primero y así. Te metes en el chat de vos con la gente. Ah no, vos tenés que estar en partida antes. Si, tenés que estar en partida antes. Nunca le ganas en el chat de vos. No te imaginais, wey. Hasta putear, wey. No. Ni eso se振rontó Faker. Jejeje. ¿Rinjario no le dejó de aquel ojo? Ese que no, vos notas. No. Ah, se me respondió. Me dejó. Voy a salir a comprar ahora. 2.C. Ya, pero eso fue ahora hace 45 minutos. me le dijo eso a las como 30 minutos 2.c 2.c los bebé y derrito no quieren poderle echar de voz al no es lo que el juego necesita hace años oh ese güey sería un mar de putiado ahora está helado mucho helado chichi 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 ya tenía 0 de esta partida el juego igual está pegando a hartón como torreta luego se plantaba y empezaba a pegar caleta si si va que cosa no estaba leyendo la noticia pero dime ahora si estoy todo oídos el novio decía que el juego no le tenía febón ahora se fide igual si se fide si si quiere ir verdad tendría que desactivar el chat de voz porque hay mucha gente peligrosa jajajaja como ese loco como ese loco si hubiera desprezado por voz bueno se metía todo ti 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 pero que pasa con las colas que están larguísimas no sé que me parece que estamos entrando en donde ahí está el 1% de los jugadores de League of Legends no es verdad 1% de los jugadores de League of Legends estoy revisando las estadísticas En plata está el 36% de los jugadores. En oro el 29% de los jugadores. ¿Dónde está el platino? ¿Dónde está el listado? No se lo googleé. Ah, pero mira, en hierro está el 1,8% de los jugadores. Está en hierro. ¿Cómo voy a ser tan queso? Va a ser hierro. Bronze 18%, plata 36%, oro 29%, platino 11%, diamante 1,4%, maestro 0,12%, gran maestro 0,026%, y challenger 0,011%. No me había volado. Estaba a punto de entrar al 1%, 1% de la población. Está peor eso, ¿no? Están todos tomando plata. Debes hablarle, que sería como el padre, porque la mayoría de Flamers se lo escriben, así que agar en tiros va a hablar. Ah, igual, es cierto. Pero habría más contenido, Flamers. me acuerdo que estaba viendo en TikTok un loco del balón. Un niño puteando a alguien, así, llamándole todos los adjetivos de racismo y weas, po, bueno. Y de repente llega su papá, ¿qué estáis diciendo esto, concha de hueá? Apaga todas las weas. Y ya, papá. Luego le cambió toda la musculia, po, bueno. Oh, güey. Alto clip, güey. Oh, güey, no. Con razón, me deja super pu, bueno. Más no es player pu. Ay, juegón. En esta cuenta la dos la perdí, güey. ¿Estás con macho man? No, estoy con la mía. ¡MACHO! ¡MACHO MAN! Estoy con dos. Ah, perdí, abrí el huevito, güey. A ver. ¿Te abrí todo tu hueito? Sí, abrí tres huevitos, puro hue. Encontré huevitos, me salieron puras weas. Me salió un dango, po, güey. ¿Por si son uno? Sí son uno, po, güey. No tengo mi skin pa' moler, güey. Oh, no tengo el melisma. Oh, en la liplata, hermano. ¿No puede salir mi skin más feo, güey? Mejor te nudo hacer, po, güey. Mejor de la temporada, po, güey. ¡Uuuuh! Una melisma. Güey, no está violada. Mejora, francamente, de ser de Eternas, de ser permanente. Este es por el Fizz, ¿cierto? Sí, porque no tengo. Bloqueable, pero... ¿Y hay Fizz serie 1? ¿Hay series 2, 3, así? ¿Por qué tengo puro 1? Mira que va a aumentar, Daniel, güey. Yo no creo, ¿me queda esa hueá? Yo creo que tengo puro 1, güey. ¿Uno? ¡Uuuuh! 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 No te voy a hablar de verdad, ¿eh? ¿Joder no mintió? ¿Joder no te escucha ahí? ¿Joder no para jugar? Te hay que avisar porque te... ¿Rechasado o no? Rechacen, rechacen. No. Todo, tengo que rechazar, perro. ¡Va! ¡No! ¡Cacho es! La nueva constitución La nueva y la ex La nueva, la nueva, la nueva y la ex Ya salió el tagliot de Boris Hablando de inglés, güey Sí, pobrecito Está como yo Sí, es como mi nivel de inglés Oh, el loco, bien Qué bolado, güey Me han sido que hoy día no estaban jugando porque se estaban sacando los mocos Sí, lo vi, el payaso Ah, en la cumbre así mientras el loco va a estar al lado, habla Y un respeto Y un respeto, escucha Oh, directo a Shalinger UVIP, UVIP ¿Por qué te cambias el nombre a Fashogang, güey? Igual me quería bacán Oye, Chula, ¿sabías? ¿Cuánto por ciento de los jugadores de LOL están en diamante? ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento de los jugadores de LOL están en diamante? El 4% El 1,4% Oh, los coches de los hermanos para el game Yo subía Platino 1 El 11% de los jugadores están en Platino 1 ¿Cuál está en Platino 1? ¿Vas a convertir un beso? ¿Vas a convertir en el 1%? ¿De este servidor? No, lo que dije El 1% de este país ¿Vas a poseer el 1% de este país? Pues ahí hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Contra ti en la guerra? Llegado, hola Llegado, hola Llegado, hola Llegado, hola El... No es que ver, ozar Por esa línea tenemos que ir Mucho ¿Me encuentro droga, hola? ¿Llegado a ver quién mata a mí? Llegado, no vende droga Llegado, hola Un mal a un lado, un mal a un lado Jajaja Lo que le hicieron a Shakira no puede ser Ya, eso va a pasar tres días, por favor ¿Cacharon que el PDG quiere un proyecto para la tenencia de armas para todos? No, ese tema está delicado ahora con todas las cosas que pasan en Estados Unidos Ya, pero la estadística Sí, porque la pregunta es ¿Baja la delincuencia si le quitan el arma a todos, no? ¿O los locos van fríos a cada casa después? No, pero estás diciendo todos tenencia de armas, por favor No, nadie tenencia de armas, por favor No, es que en ese caso el señor tenencia de armas responsable Te dijo... Hay weas raras, pero... Pero no sé si es el momento como para echar una idea así Yo creo que no Lo que pasa es que el presidente dijo que la tenencia de armas iba a ser cero Dijo Entonces por eso los locos le dicen que Te van a quitar el arma Los delincuentes se van a meter a la casa Se van a robar a fríos Total, no tenés como defender Como que los locos nunca, los delincuentes nunca han entregado el arma Eso es lo que dice el PDG Sí, no, si está peligroso No, bueno, es con armas Cualquier random con armas es peligroso, por favor Y lo otro, una cosa es la tenencia responsable Pero una familia en una casa, el hijo En algún momento va a cachar donde está el arma en la casa y se encuentra piteado O si un buen picado maleante culiao, un marcianeque culiao Ya, pero es que esos locos tienen el arma, por Esos locos Ya las tienen Hijo del flight La arma ya está en los flight Ya, pero en una familia con plata Donde el papá tiene su arma registrada También tiene arma Pero registra y no es como que se la pase al hijo Bueno, no, el otro día no sé Depende mucho Lo que pasa es que yo no sé cómo será la ley ahí Pero si el loco tiene el arma inscrita y todo Y ahí el hijo la saca y hace algo El papá va preso el payaso, por no Eso debería ser así, por La ley debería ser así como inscrita El problema es que los otros no están inscritos Los conchadalora Nada en fuego Igual tienen, por claro Hola Hola Y no iba a hacer unos tiktok de sorte Alón, yo le dije que no lo había pensado, solo me bañé Ese es el tiktok de sobra No, es que No es que Están partidos Estaban buscando partidos Ay, espérenme Pero le va a faltar otro Sí, en el chat No viene de Estados Unidos, de repente sale el piteado Que va a leer a colegio y todo Pero no es una No es todas las semanas, todos los días Pero el flight de concha de la lora Saltando con pistola en distintas regiones Está todos los días Disparando Ah, sí, tiene que estar bajo llave Y en un domicilio, en equis domicilio Para moverlo tenés que hacer el medio trámite también Hoy día sí O sea, legalmente Sí La crítica del CAS era esa Porque luego no te la dejaban sacar de la casa Para ir a practicar, decías Como que te obligabas a tenerla en la casa nomás Ah, pero mira, de repente Chuba Lees cuántos tiroteos Andale, busquen la estadística De cuántos tiroteos hay de colegio Este año Y después andan a mirar los asaltos más normales en Chile O en cualquier región Y luego ya no respetan ni una cuestión Porque la otra vez estaban agarrados a lazo Atrás de los postes Y se miraban Pa, pa, pa A los GTA, güey A los GTA, güey Esos son los que salen en la tele Porque no salen todos Qué miedo Me decía, no puedo decir quiénes llegaron Pero se pelean la zona de narco Ahora las poblaciones normales Se pelean los sectores y los concha se agarran a balazos A diestra y siniestra, po La basura no pasaba hace pocos años Estamos en la B ¿Qué vas a jugar, mi amor? Quiero Jinx ¿Algún soporte del chat, muchachos? Que sea fresco Bueno, llevamos como 15 minutos en color Que lo hemos encontrado Le acabó ya O sea que según el Chuba Hay más armas circulando Va a haber menos tirote Ya, pues hay estadística, Roberto Tu cerebro tiene que dar pa' más No, se trata de lo que digáis tú o yo Se trata de lo que ¿Qué pasa con los países? Que no hay porte de armas Hay menos delincuencia, concha, lora No se los dime Yo no he visto el estudio No, pues no baja ni una estadística Todos los informes dicen que la delincuencia no baja Si le quitáis la arma todo Porque los flights no van a pasar la arma Pues así, oiga, disculpe señor Sí Ahora hay una ley que dice Una ley que dice que Claro, entonces como yo Ah, porque está en la nueva constitución Se acuerda que La nueva constitución dice que Todos los chilenos van a tener derecho a su casa propia Todo instantáneamente apenas se firme y se apruebe Va a aparecer una casa atrás Le van a pasar las llaves de su casa al lado Les va a responder una casa Si lo dice en la constitución Pasa, bubón Yo soy sub-maitreche-king ¿Maitreche? Ah, no Soy sub-trash-maitreche-king Dale, manda a Nick Bastián Alguien platinín IDMZ Ahí está Línea este muchachón Oh, recién caché que Nuestro cosito azul que tenemos Le sale humito Nuestro cosito de aquí El icono del LOL En el lobby Le sale como humito al red Y se mueve Oh, la nada, la, bol El MZ no quiere aceptar, bol ¿Quién? No he invitado a nadie, hermanito, bol No creo que me dejo de invitado a su madre, bol No está ni conectada, bol Ponte bio Con 5 van a contar al toque Ponte pilas Yo creo que lo que hay que hacer Es poner ¿Cómo se dice? Castigo más grande Hay que hacer un bukele Al toque Pidierse a todos los narcos Conchabón Mandarlo ahí Claro Eso, que la policía Igual sea más brígida Con el tema Hay que hacer un operativo Pero nacional Así de uno Pidierse a todos los guanes Primero partiendo Por quemar a todos los guanes Que están presos ahora Para que desocupen En el slot de la cárcel Para que haya espacio Para meter más guanes presos Los queman a todos Las hacen ceniza Las tiran para el lado Después Meten presos Todos los guanes que tienen que meter presos Los narcos Los conchabón que están ahora Y hay espacio en las cárceles Ah, esos locos de la cárcel Tienen que trabajar Tienen que producir Así pagan impuestos M, espacio Z Pero si te estoy invitando hace rato Conchabón No estás ni conectado Con cuyo nombre Sufabilidad Oh, el nombre Grigio Su wipe de cárcel Pac Te voy a sacar la concha Tomares Y bajo Y tenés comida Ok Ya, escucho Me voy a bajar No lo que hay que cambiar Con el porte de arma Y exigir a los que tienen Por lo menos una vez al año Un curso de manejo defensivo Correctos De su arma También Sí 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 Luego después no las vas a usar A llegar Y se va a poner nervioso Y van a borrar Gente, ¿por qué tenía un pene de fondo? Bueno, es un calamar ¿Qué pasa, conchabón? ¿Qué pasa? Es un calamar, hermano Gracias por el foro, hermanito Oye, chudacán ¿Cachate cuánto elixir es? Depende ¿Cuántos te están pidiendo? 20k Sí, pues por Ya fui, pues Por división Y el elixir no está tan tirado Como Por los retiros En bronce piden 6k 20k igual es harto ¿No? Todos los meses no puede llegar fría Es harto 20k, güey Es harto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo se acepté! ¡Se acepté! No importa Que el bolsa tampoco estaba Y yo Y lo vio Pero ¿qué están hablando? ¿En su valle de porte de arma, May? ¡Ey, tiene el agua, man! ¿Eh? Encontró ya, man No Pero mi papá tiene ¡Ya! ¡Se quito un punto ando, May! Necesita a mi mamá ¡Ah, no! ¡Ah, ya! Dice que me ocurrió un error Inesperado Al esperar la partida No, full buggear A ver, es que reinicie el jugador No, me invítela Échale y invítela de nuevo A ver Si ya sale de nuevo ¡Ahhh! La echan y no se va ¡Ja, ja, ja! A ver Pero parece que igual Bajaron los incentivos, güey Porque yo veo que los locos ponen como 20 más De gemas Oye, pero acepten ¿20 más de qué? 20k de gemas ponen ellos, güey ¡Oh! ¿Y antes cuánto eran, güey? ¿Ya se me olvidó? 120 No 80 80 acá 80 más 60, creo ¡Venga, mi amor, chica! ¡Venga! Ahora igual la gente Ahí se anda a estresar No es como llegar y pasarle arma La gente anda a chorar Y ya, ¡pum! Sí Si no, van a ser los nuevos estadounidenses Yo antes cuando iba en el auto Me bajaba al toque Echaba la chereja Pero ahora no Me da miedo ¡Ja! Pero así como Patti Podía ir a compa Lo más Pero ahora Loco a sacar pistola Al toque, güey Pero igual Tenés que tener Tenés que tener Huevos Para pitearte un huevo Así por una discusión Así estar peleando Y sacar una pistola Y pitearte Porque te metí El manso cacho, güey Te metí El meo cacho, güey Si te pillan, güey Si te pillan, güey Porque como que aquí Las locos se meten en el cacho Y no andan con miedo Porque antes ya le daban miedo a ese Pero yo veo que los flechas Andan disparando Ya, pero no hay el cargo de conciencia Que te piteaste Que no podría pite el meo Ah, pero es que bueno Soy delincuente, güey Pero por eso ¿Cómo te metí la sangre tan fría, güey? Y bueno, no Los documentales Siempre como que le preguntan A la asesina en serio Cosas así Como ¿Cómo recuerda Su primera víctima? Y es Brigio ¿Cómo la recuerda? Porque luego Los marca para siempre El primer huevo ¿Cómo se apaga Frente a sus ojos? Sí Como deja de latir Al frente de ellos Y la meola, güey Y después ya Cada vez le van perdiendo Más la importancia De eso, güey Amor, trajo un bronce Y por qué Ah, no, estoy bien No me fijé Que Liga era el culío ¿Y por qué no me dicen ahora? Amigo, me senté en bronce No, güey Él lo dijo Era main stretch, güey En main stretch Y luego está En bronce Bueno, hermanito No me hagan esta, güey Abo en dar lo mejor de ti Por favor Ahora, este es tu momento De demostrar Que estás en bronce Porque te tocan puro Güey en mano La gente Que vata sin dudar Son full psicobata No, el dog Es del 18% De la población Otro amigo ¿Va a ir V, Chua? ¿Víctor V? V Oh, es muy pesado Ese güey, hermano Oh, un Bolivar Oh, ese güey Sí que tiene probabilidad De matarme, eh Ese es lo que igual Me ha pegado a mí Los pasillos De la familia Tiene probabilidad De matarme Es muy pesado Es muy pesado ¿Te pique, amor? Sí, mi amor Jinx Salgo Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios O la gente Quiere más lechita No le dé leche Al perro Ya se va a morir ¿Por qué? El perro no puede tomar leche A ver Ya, de él Ya le expliqué El otro día Pero era el gato Usted me dijo Ay, no son lo mismo No Perro, gato Son mascotas Los dos viven ahí mismo Mamífero Hogareño Ninguno Ninguno Puede tomar leche Condenado a muerte A ver Había hecho acá No ¿Está el mar de allá? A ver Dicen por internet Que el loco Dice que me hizo corte Y no tiene partida De soporte No, güey Me informan aquí Mucha Tiene que ir a League of Raphs Yo, güey Te le re Fula al perro M Espacio Z Las Es hierro 1 Si puede Es del grubo Es de un porcentaje mínimo La población No, amor Que quieres que la pique No, ya le importa Es lo que me hicieron Deme ya su Confíen Ok Está, mi amor Bueno, dime que estás Esmurfeando Esa cuenta El Falker y Hierro 1 Pero que no te cuenta ¿Viste que erais Meitrex Y jugais puro Caitlyn Y tenis 40% winracho Con lo único Que jugais Joder, el Cienso 2 Solo que juego A ese Vamos Let's go El loco viene Con un malo racho O sea Ni si quieres hierro No, no, no Ni si quieres bronce Es hierro Si son 8 bronce Si son 9 bronce Si son 10 hierro El loco va para atrás Nos va mejorando Nos va empeorando Pero tal vez Ha tenido mala suerte En la vida Nomás Pobre Se han atacado Con trullas Fekas Ya no, no Hay más leche Ya no Hoy es la oportunidad De todos los bronce Muchachos De que siempre dicen No, me tocan puros trullas Fekas No puedo salir de bronce Y yo soy bueno Ahora es la oportunidad De mostrarlo Hermano Mira ese marco Oh, la hueá fea Creo que nunca habían jugado Con alguien que fuera hierro Oh, la hueá fea Oh, la hueá simple Da hermano Demuestra tu poder Un marco de plástico Tiene Como una partida De tres Pero La perdió Ya, pero ¿De qué porcentaje Es ese loco? Es del poco porcentaje La hueá Es del 1,8% De la persona Que está En hierro Ah, también Un 1% Si está tan hundido Es una gente especial No, mi amor La que más va a sufrir Soy yo Ya, pero Usted juega con el ¿Por qué no dijo Que fuera el gato? De ahí el Ahí el juego Con la savca Suada dijo Que era Main 3 Ay, ¿por qué le decía Si chula Nunca había jugado Arranquil Pues la ganó Podría convertirse En una gran jugadora profesional Yo hubiéramos traído A la savca Amor No me acuerdo Con la probabilidad De ganar la partida Que teníamos ayer Podría haber tirado Una caja De 10 dólares Y haberme ganado 600 Y la gasté En la suerte Ganó una partida De no la ayer Oye, ¿por qué El trash va con Esa maestría Sobre la marcha ¿Va a pegar un paseo Y va a salir corriente? No sé Tengo miedo Buena maestría Parece Oh, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? Mira conectado Macho ¿Van? ¿Pues a huevo? Oh Ya, pero sonoro Arriba sonoro Sonoro y platino De arriba Morde mid Che, tu madre Me va a partir la cara No, porque cuando me tira el mazo Lo dechego hacia él Y cae un poco en su espalda Y le veo un fierrozo ¡Fuá! ¡Fuá! Invade, invade, invade ¡Invade, invade! ¡Supor, dale! ¡Supor, a ver tu momento de brillar! ¡Pure que te va a EFK! ¡Ay, no! ¡Cielal, ahora sí que va a EFK! ¡Toma, mierda! ¡Ay, no! El loco está describiendo Por eso no se movió Lo mentira Lo mentira Lo mentira Se va a escribir eso Y lo escribió por Al No, puede ser No me sirve nada El OG6 ¿Qué dice el otro? ¿Y por qué habla por Al ¿Quiere atención? Sí Sí, sí, sí Lo que dice que tiene Un espíritu competitivo ¿Vamos a atender a FIDIAR mucho abajo? Por favor Yo voy a FIDIAR mucho arriba aún No, pues bueno Tendrás que mantener Hasta que llegue en el 16 Pues bueno Sí, pero bueno Las cosas son difíciles En la vida ¿Tenía que uno se ve aparte La grava también? ¿Eh? ¿Tenía que uno se ve aparte De mi rango? ¿Tenía que uno se ve aparte De mi rango? Sí, sí Sí, yo sería yo Sí, yo sería yo Apro Partió en red, chaval Ok ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? le pego al minion el clacú y me lo quito me agarre este este no lo agarrar frankie oh dios guardio chihuahua no tribuche hola vincent hola leonardo pero yo creo que no lo va a matar por si acaso de ahí se no va donde tiene guardián o no le van a andar ay ya me quiero curar ya lo hago lo que me hicieron los minions ooooh me hacía un minion me quedaron me hacía un cajeta nooo ooooh lo que le hicieron ooooh niam 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 he perdido un minion por abuelo no no guardia mira mira ahí está el guard no está en ello para que lo saquen la idea de lo lo de nada se pidió La venta ya se ha entrado en el stream Ah, pica frío ¿Cómo me llevo esto? Hasekin Bien morde, eh Un poquito de rojo todavía Aquí anda el jungla Hasta abajo No me olvido de lo que acaba de hacer el Thresh Al menos no se murió ¿Es un profesional? Traganta Fulfriciándome este buen hermano No, este... Gastó curación y... Ni de que me guardí el río alguna vez chuvagón Para poder jugar tranquilo Dale El loco andaba abajo recientemente por lo que dijo la madre Sí, andaba abajo recientemente Se acaba de hacer esto Para mejorarlo Ahí están Bueno, un minuto sale el coso del Thresh Oh, está Andragón ¿Por qué la mira se me ve así, tan rara? Rara Dime quién es ese, cabrón Se va a morir este pana Se volvió a morir ¿Dónde bajaron vida? ¿En cuántas ya están? ¿En cuántas ya están? ¿En cuántas ya están? No, ya está normal Véalas Ya está normal Debería ir a su rojo el jungla 20 ¿Qué? Se viene a perder el tiempo What? Está la Nami, mira Está la Nami afuera ¡Ay! Están todas afuera, bubán Me mató solo Me mató solo de hecho Mal idea Mal idea pelearle Debo guardar lo que dije Por la epa cuando el loco me... ¿Qué es eso, güey? Ay, que se pasa, troll Ay, miedo Puede ser que este Neraldo ha chubado este loco o no Sí, pero estaba acá abajo El... El boli... Ah, no, está acá ¿Ahora Neraldo ha chubado? ¿A quién? Neraldo Ah, dale O al boli Encieran eso ¿Tenía ulti? No No Fue muy mora ese... Ah, no No vi... ... Nos pusieron un pinggore ahí Thresh, quítelo El muro por otro lado, pura panic ¿Bajó? Sí, bajando el... El muerde... Si vienen, ¿por qué esta gente se nos empezó a tirar? Ah, bueno, ya, ya, ya. Ya se volvió. ¿El junglander la tenís, Chua, Info? No, sé dónde está. Debería estar para arriba. Pero un poquito de donde salimos, ¿no? Pensé que lo iba a voltear. Gastó God. Mi soporte es nivel 4. No puede ser. Está al top, Chua. Ya. Salí, 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 Chua. Vení, Chua, vení, muévete. Voy subiendo, Chua. ¿Están en el butch? ¿Tenía blue o no? No lo vi si tenía blue. No sé. Dale. No estará botlane. Bueno. ¿Hagamos esta basura al tiro? Bueno, lo hago yo. Yo lo hago, yo lo hago. El morde me va a estar esperando en un butch al momento. No puede ser. No puede ser. Mira. Voy, voy, voy yo. Hay que pegarle, hay que pegarle antes de que se rapte a alguien. Rapte a alguien. Oh, y te mataron. No es. Yo le tiró la doble. Va a llegar el Great. Awww ¿Me tengo que ir yo? Sí, es verdad Ultimate Llegó la Nami, qué mala suerte ¿Pero qué hace el anime acá? Y el resto... Y el Tretch dejó solo la madre, mira ¿Pero el Tretch qué hace? ¿No están los Nami? ¿No están en vez de abusar de la Kai'Sa? Está haciendo otra cosa, man Nada, está haciendo mal, nada Dale, Tretch Se ha muerto dos veces así, por nada En nivel 5 Va a venir la Nami para acá, la concha de oro Uy, la Nami se movió toda la partida, man Tienen que aprovechar de matar a la Kai'Sa y se queda sola No hay otra cosa Tiene que ir a regla... ¿Uera este CERA? Va a estar difícil pegar esos CERA van y van Porque la bot no tiene ventajas y el Tretch... Es ahí juego Tiene que ir a regla... ¿Uera este CERA van? No sé si se le corta la cuestión, pero todas las veces que se le tiran me la ha fallado, ¿no? ¿Tendrá ulti este payaso de nuevo, no? No, no, no tiene Pero es peligroso, ¿no? Tiene rojo Men Iría a bot, pero tengo que ir a comprar, tengo que irse ¡Mírate aquí! ¡Tengo ulti! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! La Nami fue un profesional, me gastuve, re hizo todo ¡Ay, concha tu madre! ¡No! ¡Le erroso! Necesito que nos calmea un poco más para hacer pelea y farmear, ¿no? Chubé me ha caído, ¿no? ¿Te tiras la lámpara del techo ahí? No, ¿qué es el dragón? No, si hay que jala, no va a saber chubé, ¿no? Es loco, igual aguanto harto, ¿no? Vamos con uno menos, ¿no? ¿Qué te dicen, no? Lo que escuchan, p*** Me llevo el morde y no me mató, sí Me llevo el morde y no me mató, sí Porque si sale muy fiel, no voy a pasar nada tampoco, bueno Bueno, ni siquiera vamos a llegar a nivel 16, bueno No se leen a perder gasté el papel, te voy en el top Esta no leen a más, divino Ay, no puedo hacer nada, no puedo farmear Sanami me tiene muy presionada Vea, ahí está el jungla Que le bote la torre, ¿le sirve para que pueda farmear? ¿Qué? Sí, porque va a farmear en base nuestra Están de romper la luz, están de romper la luz Si el Thresh mete un gancho No avanza, no avanza Mira, mira, mira Los querían diviar hermano Están acá atrás Están todos aquí, están todos aquí El Mordey y el Graves Ok, tratar de mantener Con visión no más Voy a buscar el guard No hay nadie se impugna Fui yo a poner un guard Cosa que los locos defendamos las torres Y no se nos metan a A la jungla Si me llevo Me voy a descubrir Vale, me atapé el jungla Tiene ulti esto Dale Voy a llevar visión para allá A ver, voy a quedarnos No voy a quedarnos Jugamos con visión, ¿a dónde? Ahí Hay una visión ahí Y ahí quedaremos completo Dios mío santo Vea cómo gasta el heal Dios Te dijo que invita a alguno al chat No me acuerdo Sí Pero no, no hierro No, no me fijé Está haciendo otra cosa No me lo conseguí a robar Ya, el Morde ¿Chueve sale ahí, no? Sí, lo veo Guardio el Morde ¿Chile que la levante, gileno? No tengo heal Él ya había gastado Venga, venga, venga ¿Qué están invadiendo, Chuga? Ah, están acá todos Están metidos en mi Acá el Morde Se mueren antes, güey Ahí volvió el Morde Ah, aquí viene este otro guaynado de nuevo Me saca dos niveles Creo que te dio mucho bot, güey 160 FMS Sí, ninguna vez he podido hacer algún bot, güey ¿Qué es pasado? ¿Vení Chuga? Va al Morde Va al Morde Va al Morde Morde Saca, 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 saca el Morde ¿Va a hacer algo? Puede ser No importa, baja, no me vas a salir de ahí No importa, baja, no me vas a salir de ahí ¿Va a jugar a dejar atrás, loco, no? Nosotros jugamos en las torres mientras Hasta que nos dé un poco Hasta que sea diseño Bien, se van a dar ahorita extra Sin morirse Sin morirse Bajo torre y todos nos mataron Bajo torre y todos nos mataron Bajo torre y todos nos Acaso a matarte? Sí, pero el Morde me va a matar No, te pido mal No, te pido mal No puedo ir atrás Ya, pero nos llevamos uno al beco Pachete, madre mía Hay que sacar T.F aquí Ah, no me está en la pasta él Es una amiga Digo, los minions ¡Ay! Va a ser Heraldo o dragón? Bravón Bravón y ahora Heraldo El Morde está abajo, podemos pelear Heraldo ahora ¿Quién va a ir a defender el bot? ¿Vas a ir tu sada? Ya voy, ya voy, ya voy A farmar ¿Forzamos aquí, 20? Si bien Si no está el Morde El Morde yo creo que es el único complicado A la cabeza está 7-0 Está en la base el Morde Ahí está la caída, hermano, era buena ¿Te habías así? Si Ah, tu rojo, ¿no? Sale ahí Oh Pigan, 40 segundos en todo caso Es cosa de molestar un poquito, ¿eh? ¿Haz de aquí? ¿Qué? Sonidos sueñan con honor Pero el honor... ¡Hay que demostrarlo! ¿Quién no está ahí, ah? ¡Moder! Por eso ¡Moder! Este no era mi destino, elegí un camino diferente. Esto es con chaval, se anda poniendo ML conmigo. Hasta el liderato le tiene el volley, eh. No está volviendo. Se fue aquí. Dale. No está. Por un ward casi se murió Stretch. Se ha muerto cuatro veces. ¿Te agarré? No sé si mañana tengo fajín, me pilla el morde y me mata el toque. Hola amigo. ¿Agramos el Grace? Aquí está sola la Kai'Sa. Hola Nami. La Kai'Sa está sola. Me va a voltear el logo, igual creo que me salvo. Tienes que pegarle todo lo que podamos antes de que te lleguen, dale dale. Dejo la Kai'Sa. Estoy igual a ti. Vamos los rosa. No, para no. ¿Está bien Chuba? Estoy bien. ¿Aquí no está bien o no? Conche, tomare yo. Lámpara. Me salió al lado. Me salió al lado el morde. Se me olvidó que hay un morde encerrado y que iba a salir en cualquier momento. Que sea bueno, no. Bueno, se murió la Nami, morde. Lo que casi me pasa muchachos. De adentro ese bandido. No. Uff. 7-0 a la Kai'Sa también. Cuatro a la Kai'Sa. Es verdad, tenemos la media racha ahí con... Tienes que sacar a Kai'Sa de tercero. Cuidado Chuba. Está ahí me vas a hacerlo peleando. Tira al lado de medio. Que trate de meter un gancho o algo. El morde de concha. Todo el rato se me viene a molestar. Tengo que jugártelo con un gancho, morde. No tiene ulti el morde. Le pegué, le pegué, le pegué. Paramos lava. Chocante de velocidad cuando me veía ahí. Espera. No tiene ulti, Sibon. Sibon, me hicieron cagar. ¿Quién le robé? Muerto. ¿Quién le robó? No hice nada. ¡Sale Chuba, sale Chuba, sale Chuba! No tenía de nada. Vamos a hacer que poner a un muro. ¡Ese malo se vuelve a revuelta! ¿Otien? ¿Dale? Pero si nos falta un poquito Por lo menos nos matamos al morde, Iván Ahí está la primera racha ¿Mataron al morde? Ah si lo mataron Eh, voy a formar yo Es su alma esta, la va a pelear, la ha dejado ¿Tengo ulti si? Si se paran ellos de repente podemos pelear ¿Por qué no te vas a parar el toque allá? El que lo pillamos mal la ultima, el de una Lo sacamos de la pelea Están haciéndose varón Uh, tan varón, amigo Pon el ulti y la madre detrás de roll En iron Esos son esos Q5 delix, hermanito Tienes que hacer el toque ¿Pelea el ultico? No, lo hubieran peleado solo, ese buen estaba en varón ¿Aguanta ahí Chuba? Te voy a tirar ulti a esa Lo aguanto, lo aguanto Te ultiaba apenas salga ahí No te veis encima solo No No Ya, lo hacemos Tienes que ser rápido La calle se meto Bueno No No Tenia smite No lo tenia No, pero no, pensé que le agarrar con un ulti así No importa No importa, ya esta perdido No importa Trash, sale de medio por favor Para que pueda llevarme la experiencia Ya me falta un poquito Deje que rampa, en esa no yo creo Pero hermano, sale Están en top Ah, tal, el Kray está allá Si madre, ya me iba Se me iba subiendo En esa no, la de atrás, en esta Ya me peleamos en esa Voy para allá El Kray está abajo Yo sabe que peleamos A alguno tiró ¿Sale Chuba? ¿Yo salí? Para atrás, para atrás, para atrás Ah, ahí No tienen inhibidor, así que tendrán que acercarse a las torres de medio Al top Voy para top ¿Qué nivel está el morde? 15 Igual estoy en el nivel 1 Llega hasta ulti el morde o no Chuba? Si, pero lo tiene de nuevo Yo creo Si, lo tiene como cada minuto Me tiró aquí en 3, 2, 1 Aló? Si Ahora va a ultiarlo Buena, buena, buena No hay nadie No hay nadie Buena el puro Chuba ¿Vamos a pelear abajo? El bra no está Voy, voy, voy Claro que no se mola el Trech antes de tiempo Me va a romper top si Anda top si querido Defendemos bot Dale, voy a top Anda a gelearte Anda a gelearte Trech Anda a gelearte ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? La cerdita ulti No tengo ulti Ay, me mataron Pega muy duro la Kai'Sa Llega a 10-0 Voy a ir para atrás Ay, no No tengo Nooo El Trech iba corriendo con Heal Primero que todo Post Trech más vivito ahí Tienes que meter un gancho para atrás Antes que yo con Heal Me tiraron el South Que manga de cagones culeados Weón Bueno, ven Tenía el 16 El Shade No me mataron 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 Por favor No me mataron Dale madre Salgo en 3 segundos yo Pegar a los minions Ah, el basura concha de la luta Gente, ¿por qué si el título dice, vamos, diamantes, se ofrecen a jugar si son hierro, concha, tu madre primero que nada, wean? Oh, necesito, voy a tirtearme, wean Bueno, perdí dos puntos porque esta había subido recién, wean Ay, no, viste lo que me hizo, wean No, no, igual estaba tan defendida Cuando empecé a morir, cuando empecé a chasear, el loco que tenía a chasear, iba primero que yo y el soda, a la base, con más de la mitad de vida corriendo El mar de concha, lo hablame ya todo el rato Encima subo a 16, me matan al instante concha, lo del último segundo Sii Se lo tenemos agarrado Ya, ¿hay alguien que soporte decente, gente? Y que use Yumi O Luluk Quiero jugar de A5, porque estamos jugando de A4 No, pero que el loco no era main No, no era main No, desde que se murió un bot bien torpe, dándole la primera kill a Kai'sa, rarísimo No era main, no era main LOL Me percibía, pero ella me dio miedo Ah, ahí está el TIRGO, el TIRGO, ya hemos jugado con el juego, jugando otra vez Déjenme reiniciar un momento Mientras buscan a alguien ¿Para qué me reiniciaron? Es que no sé Tengo como bugueado esto ¿Qué pasa? La cámara como que Se veía rara La de mi personaje Cuando presionaba espacio se iba para otro lado Ya reinicia entonces Mira la estufa Sácala de la estufa Volví No sé qué hice Le doy finalizar a LOL y se volvió a meter Y aquí estoy Nunca se salió en la sala Y el pente de Chubar está en la sala tampoco Perdón es que estaba reportando O sea Estaba saliéndome Estaba haciendo un ticket Estaba escribiendo un texto Estaba redactando ¿Alguien sabe por qué se buguea la mira? Cuando presionaba espacio Aquí se ve eso ¿Por qué se buguea la mira? 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 Malas decisiones. Yo dije defendemos y nos pegaron en la armen. Ahí habíamos matado al morde y había 3 abajo y el oso arriba. Teníamos que habernos tirado los 5 por los 3 de abajo. Pero el Pente se fue a defender. Si, es que yo igual no lo trataba todo arriba. No se si ganamos un wey. Se le quitamos rachas. 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 El pente estaba listo para llegar. Falta nada. No se si había llegado a 16. ¿Que? Ya llegado. Tuve una para el 16 y se murió. Se le quitamos rachas. 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 O es que te he tirado al juego. ¿Dónde hay hombres? No, no. Un fugito. Un fugito. Oh, ya se me paso la pena. Oh, que buen tema. El juego de ellos era X Master Sí, abusó caleta Encima la kill es terrible e ingrata jugarla Porque hasta level 16 recién empecé a jugar En realidad fue pura discusión Imagínate como estaba yo de triste Entonces Penty que yo lo tuve en bot Y no, yo no sabía Que era de madera Se hizo una paja y se perdió el cardena Ya no quiero dejarle el heal a nadie Ese man usaba pésimo el heal O no lo usaba Pinal B no estaba ni siquiera acostumbrado a piquear el heal Yo creo Yo hubiera venido a jugar a LOL También Más vale que me robe el ulti de Big que el de Wampo Bad news Oh man Yo te vi ¿Viste que tiempo va a sacar su tarjeta de crédito en dólares, Juan? ¿Por qué no está en dólares? No, pero va a pasar la directa, no va a pasarla a CLP ¿Por qué la tenemos en CLP? Tú tenés tu dólar, pero cuando lo pasáis lo tenés que pasar a CLP Esto te cambia Ah, verdad, tenés razón Mancha te cobra Vamos a buscar algo para la casa Vamos a buscar algo para tomar Fue un fumito Yo estaba súper enfermo, perro, me agosté Ayer es que no me fue, me agosté como a las 4, creo Más de las 4 Después no podía dormir No podía dormir, no podía dormir Me quedé dormido como a las 6 y media para despertar a las 7 y dejar a 8 de gancito Ah, listo ¿Pero quién era en el chat? El Dario Nunca, nunca más va a hablar, por favor No, y encima escriben GAL diciendo que era un jugador profesional de Counter Strike, ¿fue? ¿Cuánto rato van a jugar el nuevo server de Pokémon? ¿Cuánto rato van a jugar el nuevo server de Pokémon? Caleta, Pokémon Yo ese día voy a dormir Bueno, ese día no voy a aprender Hasta que salga el server Hasta que salga el server Hasta que salga el server durmiendo Si salga eluke, despertará al asenio Si salga el aceite durmiendo Va a despertar por el server De ahí hasta el 2i Ya, nueva partida Perdió Apunto, comp X5 ¿Vamos al siente? Bueno Buena cast Casi Hoy, dos días Está castigado por dos días Hoy empieza a regir Un día Que torpe Esa cosa es sentado Ay, ya quiero que se me quite Esta tos de perro Tos de perro Ella se salía a fiestear entonces No, encima está contaminando gente con el COVID No, no tengo COVID ¿Y cuál será la mejor forma de partir al nuevo server? ¿La tendrá ya la forma de empezar? Tengo que salir de perro para que se me quite Hay formas para empezar solo ¿De perro? ¿El Janio juega solo? Bueno, está ligando el peso de todos los amigos Hoy me voy a morir yo Yo lo voy a fiar ¿Cambiaron, yo creo? Lo cambió para abusar, güey Sí, cambiaron ¿Para abusar de mí? ¿De mí, güey? De mí, de mí De mí, de ti De mí, de ti Iniciaron en Blue, sí No me pudo mojar Chiquita Acá me están incociando las cosas más difíciles Buscar alternativas Me estoy desangrando, hermanita Ya estoy a morir Buena, Lulu Me gusta Me dio plata de Kame No, ni tanto, no aguartea Tanta plata al principio del juego Sí, un poco, pero no Me hizo corneta, güey Le tiré un tradecito Un tradecito cortito le hice Mira lo que me hizo Así me voy a perder este server O puedo entrar entre tarde A ver si puedo entrar tarde O no Voy a jugar el atorno Hasta que me empiece a agarrar con la Epo, güey Lulu Help Ya, pero déjalo que te agarre ¿Le tienes miedo? Porque va a venir la C-Juan Y si no lo dejé, que te agarre luego Dale, dale Agáte aquí Que no te junte las 5 marcas, no me hace la clave ¿Tú? Dame de... Las 5 marcas Uhhh, me morí No, voy a girar a ver a su Amigo, la de Waddy Le da este flash por lo menos bien ¿La matáis yo o no? No, no, no No, no Le está pegando a la mira también La está castigando Oh Siguele Buena Me voy, Lulu Buena Adiós Yo juego con Vino Está bien Yo, yo, yo Tampoco Antes no lo usaba Lo usé el último server ¿No? Ya ni de acuerdo Lo usaba el Ditto De hecho Realmente el Ditto Guleo Lo uso para transformarlo en Gastro Tiro Está bien útil La verdad Está muy... Dominando te sirve Ditto Dale, Lulu Ponle voluntad Cullada Lora Para volar después Sí, el Ditto Guleo Va a transformarlo en... ¿Cómo se llama por Pokémon Para volar? Ya no tiene Heo ese A matar a Lulu ¿Qué pasa? Van a irse por nuestra jungla ¿Eh? Es un privilegio Y una Un privilegio Magneto No, no, no No, no Lo atajo por aquí A ver No, no, no Va al... Va al... Va a darios Va al... Va a darios Va a darios Va, va a farmear Aprocha que él se va Pero ahí está Sí, ya, está ahí Me voy Venga, se juega nuevo Corran Uy, falla la manita De ti de mi De ti de mi De ti de mi Puede ser que este loco Me queda de Gertrón ¿Vos decís? Ya no Ya no Mira, Lulu Ay, me muero Va a venir la C.Juan Quedan uno May, 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 may Suba, may, may, may Suba May, may Vamos a tener que pelear Pegar a la C.Juan Sertar esta de no navide May, vienen Por eso hay que pegarle a la C.Juan Y por, may Él me está pegando 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 Está muy llanto Ahhhh No No Ooooo Lo que pasó Ooooo Lo que pasó Y se lo dieron a Jin Una barra para acá uno Nivel 5 ya Porygon, Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon 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 Porygon, Porygon 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 Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon 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 Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon, Porygon Porygon, Porygon Porygon, 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 Porygon Porygon, Porygon Porygon, 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 Porygon Sincronización Andrea Oroz 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 No tiene TPLGP si queréis hacer tanto Calio, o sea, recalio Lo está haciendo solo el pobrecito A la noche dicho, síguelo haciendo Yo, yo Si, ya le nos hará grabarse cuando tenga ulti Se va a quedar, 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 se va a quedar Se va Lo arrecho, ah? No Que soy troll, la deje de irse Que, Aldo, chome Ah, ya se te ocurre a ti Tengo ulti Tengo ulti Voy para bot, no tengo fiar, si eh Me quedan como 10 segundos Voy, voy, voy a bot, bot Bot, 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 bot Tanto en uno Fallas No mataste Gato No No Voy a bot, 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 bot Y matamos de toda la costura y... Ah, te moriste ¿Qué? ¿Solito? ¿Qué? ¿Solito? ¿Qué me voy? Ok, ya está bien Lo vi No me daño, no Las botas pueden esperar Ah, pero las botas de cuero no pueden Las botas de cuero ya Ya fueron sin interrogación ¿Quién te está esperando? Daniel Gigao Detrae Jajajajaj ¿Qué me he parado escribiendo? Que se le fuese a meter acá en la línea, prefiero buchear y ir a bot Que estamos sacando aquí el gratis Está bien Tranquil Vete nuevo Bueno Oh No 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 hay ningún canal en esta partida Tampoco es chivón, ahora estoy viviendo tanto Mira, 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 mira Amigo, 3 segundos, ok No, le fallé todo No, amigo ¿Ves que acá? Eso me pasa por 3 cardear Bueno, voy a pillar Ay, fallé el ulti y tenía todos los pentas pero tiradísimo ¡Jones! Hace unos años van a morirme en un caso extremo en la racha Van a tener las cargas con el anillo Uuuu, anillo? ¡Jajaja! Y la verdad es re musa, lo compré y te ponía el toque ¿Cuántas de anillo? Ah, vale, 3,50 como está tirado Es una inversión, joder Tengo que joltearlo así, joder ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está hueón? No, 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 no Tengo la mitad de... 4 ítems No he terminado ninguno Tengo la mitad del soria, la mitad del moreno La mitad del otro ítem Y la mitad del salsello ¿Dónde está el sello? Fui molido Sí, arrastrando los pies ¡Métete aquí! ¡Wua! ¿Pónde hay cu... ¿Rajo está? ¡Jolón! 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 Voy a sacar a Heraldo, muchacho Dale Uhhh, esta pinta se va a prender, amigos Pinta que pinta ¡Esta es mi mirada más apática! ¿Ya no vamos a prevencer a Heraldo? ¡No vamos a hacer hueco! ¡Para hasta el Nexo! El genicoleado ¿El GG ha gastado ulti? Si No hay dos corvazios ¿Somos cómplices de un asesinato? ¿Somos cómplices de un asesinato? ¿Llega una carguita? ¡Oh, ese anillo! ¡Uh, ese anillo va! ¡Va viento en popa! Si ¡Somos cómplices de un asesinato! Bueno, me voy Por fin La parte en la que me voy ¡Eh, no me roba el regal! ¡Ey, también me ha dado el zoom! ¡Je! ¡Dale modiación al talus, por favor! ¿A las cuantas cargas ha empezado a rendir anillo? A las 10 2 acumulaciones para el señor campeón ¡Ah, pero para valer 300 rindas al toque! Ah, 2 acumulaciones para el señor campeón 4 de poder de debilidad por cada acumulación de gloria ¡Ey, enfermitos! ¡Ey, enfermitos! 24b por 300 de oro igual, ¿eh? Si regreso No diga, no diga No diga, no diga, no diga No flash, no gea en laggeting De nada De nada No diga, no diga No diga Soy top Necesito una torre, muchachos Un poquito de oro ¿Qué me lo obsequia? Dale, 20 ¿Estás agot? No ¿Estás agot? Tengo enviado un heraldo desde acá muchachos, ahí va. Heraldo con el que íbamos a ganar la partida que te dije. Ahí vamos, a ganar. Sale heraldo. Mira, te lo envío para allá. Loco pelot. Esto es Sonya, el Swain de top. Tienes que caer por el lado de nosotros. No alcanzo a salir de la cuestión de ir. Voy a flashear a Fer. No alcanzo a tener el ítem que quiere. Vale, heraldo ganador muchachos, de nada. Lo que le pasó es que venía saliendo del college. Bueno, me está pegando la torre. ¡No puedo salir! ¡Te van a morir! ¡Eso! ¡Oh, mis cargas! ¡Naaa! No me dejan cargar a la niña, guan. Lo que te hicieron a tu anillito, guan. Lo que le hicieron a mi anillito. Ah, 25 puntos. Por favor, partí. Devuélveme a mi liga. ¿Dónde correspondo? Digamos, 15k de hora arriba, guan. El Lucian pegó más que yo, guan. El Lucian pegó más que yo, guan. ¡No! Me de 19, guan. Me de 19, guan. Piense de subir. Igual ahora los puntos que te dan. Espérate, guan. Están empezando a disfrutar, guan. Voy a volver como a la once. Para los deberes, guan. De no. De la nueva season. Sin empezar antes. Uuuu. Verdad, debes temprano iría para las jardines de noche, eh. No. Al revés, po. No, po. ¡Jajaja! ¡Oh! Ahí llegó mi rumplazo de Ana Duro. ¿Y yo qué? ¿Qué dicen? Suen de mierda. Si vas a jugar un sub, pero sí. Juega adelante, no. Tras de la DC. Mara de mierda. Ah. Ay, mira lo que le dice extraño. Oh. Chaa. La me ha volado, guan. Exhala me ha volado. ¿Ya suene? ¿Juega de jungla? Pero no es grave. Ah, pues. Ah, el grave salió bien, po. El viejo lo tanto. Ah, verdad. Jajaja. No, pero algo que tenga un stuncito, po. Para yo poder pegarle mi R. Ya. ¿Te gusta un... O un Skarner? El campeon menos jugador de este juego de jungla. Me la llamó, po. Ya, pero no es algo que estoy inventando ahora. Si nunca juega a Skarner, po. No sé ni cómo se llama la doble E. Se trae el problema de Skarner, po. Se llama... La doble E se llama... Escudo... Escorpionístico. Escudo... Vígido. Resistente. A daño. Amor, ¿está bien usted? ¿O todavía no se recupera? ¿Qué le pasó? Está triste la partida anterior. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿Tengo otro más por el resto de la noche? No. Están entrando. Está alterando susto bo... Está alterando susto no se recupera. En mi pueblo le llaman signo de flut. ¿Puede ser que estén haciendo heraldos, chau? Eh, me muero. Ah, hay que encargarme. No, estaba muerto. Fear a los dos, chau. Oh, no, cinco. Fear a los dos. Me puse el fear en línea encima del otro. El otro no tiró en la de ahí. Fear a los dos, chau. Los locales hicieron el gestito de intentar seguir avanzando. Seguieron caminando por el camino que nos dejó el fearlo. Una win elimina toda tristeza hasta la próxima que pierden. ¿Eso es cierto? Me quedé aquí sin ver la última. Por si se lo tenía en línea se ve en la última. Fue un pareja en línea. No se ve. No. Ve a mí, no se ve. ¡No! No se ve. No se ve. No se ve. Sí. No se ve. No se ve. No, no, pongamos a inventar Espera, 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 vamos a cancelar la cola ¿Qué están hablando? No, lo canse de cancelar No, empecé a inventar wea rara Me gustó el Lucian Me gustó el Lucian Lo que sale bien no se cambia Ah, este loco tiene un estampo ¿Y qué está hablando el loco, hermano? No sé, pero tengo miedo Dice que va con Nunu Super Anda, Lucian con Chetumari Eso Antes era chévere Luego está reinando si ha visto a Maokai y no sé qué, güey, está intentando Se debe soltar las trenzas No, güey, no, no, el G ya es pues, muchacho No, se ha jugado con estampo, güey A ver Pero el G esto no es Si me hago No, eso no es por favor Me empiezo a inventar cosas que tengo que recuperar en mi liga perdida, muchachos, por favor ¿Qué pasó? Me dejaron de Platina 1, ella recién subía Ah, te lo acostumbré a vos Lo encumbro No, es el Rex que no es tanque Oh Un bloody conche, tu madre que paja ¿Sabes jugar con Nunu? Yo nunca le he visto jugar con Nunu Ay, Dios Ay, Dios A ver, ¿cómo se llama la E? Un velocito Ah, no, la E en la verdad se pone Escudito Chup, chup No, no nos vamos a conversar Deberíamos estar a las 5 de la mañana por esta decisión, ¿cierto, amor? ¿Será el soporte, será? ¿O la E top? ¿Y será el admin? Se llama tap tap La mosca, creo que van de huyendo hace rato ¡Mosca! La última se llama Enormibus ¿O no? Esa es la última ¿Por eso? Se llama Enormibus Muero de la emoción ¿Qué está hablando el logo? Tiene un sub-rango Oye, recuerda que estamos jugando Estamos jugando a Kale Porque hay una Yumi Que después la potencia también Y es nuestra win condition, muchachos Un Darius Perdimos La Lulu igual te sirve, ¿cierto? Escudito te da los básicos más potencial Chup, chup Y velocidad Con la tuya más encima Chup, chup De hecho, digamos, hay Ramo Lulu Kale Le tiramos doble D Las dos velocidades Luego tira un gos Uy, en serio es mi No, es un control Como odio los sac Los sac jungla Se contarían con Vex El logo viene en el aire Le tiráis feo cuando va a punto de caer Y le pedís todo el combo Te cae en uno de vida en la torre Para que el logo se hambriente El loco tiene un logo Que se llama Chico de la remontada Allá Ah, ya está Me pongo con un buen así Loco, lamentablemente No puedo remontarse No Vladimid Ay, me cae mal Vladimid Vladimid Bueno con Vladimid Autofill No, bueno con Vladimid No, por favor Jugador agresivo Loco por Vex Harta mortisión en el muerte Invader ¿No hay más? ¡Oh! Invader muchachos Por abajo Oh, no, verás Mío FK Ah, listo El compañero nuevo Está FK Oh, parto con Vladol ¿Ve? Y no dejo que se salten ¿Ve? Oh, perdón Grey Está bien, ahí no le vi ¿Ve? 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 Oh, perdón ¿Eh? ¿Le curó? Flash Bueno Flash show MF, ah no, no, no Ya 545 Flash el MF ¿Me quieren agarrar? ¿Pero dos? Sí, la van a matar a todos. ¿Cómo no se murió ahí? Voy a ser yo. ¿Sabe el que le estaba atackeando a la marca? Sólo tenéis 3. Ahí se taparon. Ok. Oh, han quemado un flash. Pensaba que había salido bien, porque salía después de estarle mal. ¿Cuántos flashs hay? Yo voy a pelear luego. Yo flash. Ah, dos flashs. Por uno. Y un gos. Yo había partido con la E, pensé que iba a pelear. Ah, pero tiene una popi que le cae el deslizamiento al sac. Cuando luego venga en Kendo, activa este WWE nomás. Oh, la wea. Y a él nomás. ¿Estás jugando en contra del sac? Nadie más que sirve esa wea. Cuando al dar, ultea. No, estoy seguro que eso funciona. Lo voy a colgando, porque es igual un salto. Ah, el salto de clavado. Sí. Luego se lo venía a todo el ulti. Partió en blue. ¿Vas a tener la chupa justo o la chupa buena o no? Uff. La chupa buena. Me voy a chupar por loco, joder. Me voy a chupar por loco, joder. Oh. Ay, mosca. ¿Cómo te da el BQ? No, conchito. Me voy a chupar por loco. Uy. ¡Uy! ¡Sale, conche tu madre! ¿Qué pasa? Una mosca culiada en mi casa, conche. Se me pasé por la nariz. Me voy a abrir el Tiel Bzzzzzz. Me voy a abrir el Tiel Bzzzzzz. ¿Qué es lo que le hice? ¿Querés pure chuparme el conche de su madre? ¿Estás desesperado por chuparme? Hay que ver el lado negativo de las cosas. ¿Va para arriba el sac por si acaso? ¿Para arriba donde? Si, se movió, vamos por ahí. Voy a tener feble o a veces la voy a hacer. Ah, se está gileando. Ah, me voy a poner otro cangrejo. ¡Corre! ¡Corre Bubi, paleta! ¡Se quería mucho! ¡Mira top, muchachos! ¡Cuidado! ¡Mira top! ¡Cagón de 500! ¡El sac ahí! ¡El río! ¡Voy! ¡Me lo robas! No tiré la doble. ¿Llega mi escopio el debut? ¿O no? No, 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 no. Tienen prioridad los demás y yo me voy a morir. Volvió el sac. O sea, volvió este loco. ¿Pasó el Vladi? Estoy solito. Mi escopio el debut no se quiere morir, parece. No, no, no. Mejor déjame morir, no. No, no. ¡Ojo! ¡Me lo lleve! Bueno. No, mala. Muy mala. ¿Cómo lo haces en Vladi? Me van a chupar. Que no te chupe. Oh, triple del chupador. ¡No! Hay uno. Ay, qué mal. Pero bueno. Me ha salido muy mal eso. Ah, no puede ponerse a hablar ya y dejar su tontera, por favor. Que me voy a empezar a tiltear yo. Ya suficiente para no tener comunicación con el ADC para que usted tampoco hable, por favor. Yo creo que Falmenda igual la ganamos. Si no, nos fertilizamos un poquito. Vamos a ver qué hizo. Yo trate de moverme ahí, pero me stunio este bicho. Igual logré ponerle un escu a Poppy. ¿A dónde se fue recaliente? Conche de su madre. ¿Quién cancelarle el back? Sí, po. Esa es tu especialidad, güey. ¿Lo dirá por oficor, o no? Cancelador de back. Debería. Bueno, qué teoría. No llego. Yo dentro de todo, güey, estoy mejor de lo que pensaba. No quería... Pero por lo menos puedo farmear. Y es más de lo que pensaba poder hacer. Ay, fallé grande. Más encima, güey. El loco ya está pulpuchando. No está el Vladi. Cuidado, puede caer otras líneas. Debe ser demorado mucho un volver. Ahí viene. Más allá. Vendido. 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 Tiene ghost, tiene ghost, cuidado. ¿Para que no? Para Belin. No hay que robar el pajarito grande. Lo voy a comprar yo. Ese es una mansa chupa que me pegó al concho. Ufff. Sí que perdí el Darius. No, pero ¿qué lo ha coger con el Clam? Tiene una lea gigante en top, bueno. Ahí volvió. Me apuro perder el tiempo acá. Si Va a escucharme eh Voy pasando pa' un muchacho Porque estén atentos cuando llegue ¿Lo matamos hoy? ¿Quieres que lo podemos matar? Tengo para cierval de Voy 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 ¿Tienes ciervando? No, no, no No, no, no Es que se va a agarrar la pared Sal no mal Pégale, pégale No Viene el Vladi Viene el Vladi Viene el Vladi La trolea a este hermano Uy, ve acá Se murió ¿Te arreglaste? No voy No voy, sale Celser Si salgo bien No voy, no voy No voy Viene el Vladi Cuidado, cuidado, cuidado Ahí tenía que pegarle el daño al Vladi Y se murió al toque La cagó, la cagó Igual la hicimos Pero para la próxima Eso, bueno Troleo, troleo ¿Se tirará este loco? Me mató Tengo mal Y la escudita, man No lo tenía Lo tenía cargando No me alcanza ¿Lo empujáis? Contra el ator ¿No lo he puesto muy bonito? Le chupo Cosa muy ¿Qué es lo que lo mató? Buenas, weón Siempre conozco este mi popi Sin preguntar Hola, weón A reírle, weón Por favor Si lo voy a tranquilizar Ni farmear No, weón Se ha gastado flash Pero yo voy a besar de bot no No, no, no Ay, este coche No, no, no Se va a matar No, no, no Se hurtó Ve, la va No voy a buscar A Cugla, corran ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué está buscando? ¿Se ven? ¿El Dario? ¿El Dario? ¿Se ven a viocla a buscarlo? Que loco Me mató creo La Miss Fortune gastó R Si creo que me mató Ay que paja, perdí los minions Vamos a hacer una por otra Bajando el play, cuidado Escenario se la está reviviendo un poquito Bajando el play, ah está en la torre Es ideal de nuevo, Julio Creo que el play vuelve a mí Igual puede ir El play va a IV-1, con 5 cargas en ella Es silbo Yo soy nivel 5 apenas El play va bajando también A ver lo que me va a pasar aquí El play va, el play va El play va, el play va Nooo Corre, no lo vas a empujar Uy Corre amigo Ay creo que van a perder esa pierna Un básico conchetumadre Pero necesito que se calmen nomás Si no Si no, no va a haber ni mid game ni late game Un básico conchetumadre Un básico conchetumadre Un básico conchetumadre No lo voy a hacer No tengo 6 Ay me stunio Quería matar al play a la base Voy a matar al otro No tengo 6, no tengo 6 No tengo 6 Bueno, va a estar jalando la pago Un básico que se calmen wean No se cuantas veces lo he pedido aún No, pero no se da una vez Voy a ir bajando al Dario después No se le hace No se le hace el Dario A ver Ufff Bien perdi la wea No, no lo robo Hmm, top se van a pushar igual Hay que dar una especial ¿No vas a dar una especial? Hombre, aquí hay una fruta Llegó a ser a top ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, antes para la seguridad! ¿Verdario también? ¡Voy! ¿Pueden el tiempo no persigna? Bueno, ya no voy ¿Voy a heart up no? ¡Voy a heart up no! ¡Voy a heart! ¡Voy a heart! ¡Voy a heart! Ya no tengo nada, Caitlyn. Otra oscura. No, yo no había oído. Si no prendo. Yo ya tengo R. Si yo no puedo ser feliz, nada. Gracias, Uriel. No, estamos tristes para siempre. Esto no está, güey, el Vlad. Mi madre de su madre, güey. Tengo que pelear cuando tengan en medio, güey. La única que quiero matar fue con Ignite. Tengo un proc, pero no meto otra. No, si están viendo, tengo que hacer el card. Le he rotado dos en el top 1. Me voy a sacar el Drake, pero... No puedes perder nada, hermano. Se rompieron. Ya rompieron, de hecho yo iba ya. ¿Puedes matar el AMF? De lo mejor no puedo perder el Drake. Era morir. Es que lo tapo yo. Es que lo tapo yo. Gasto Geal el Zerat. ¿Por qué lo haces? No, no. No, no. Es que la verdad es que no, güey. Pero es que... Cuando el AK estaba recaleando en la torre, le dije que viene el Vly por atrás. Se quedó, nos mataron a todos. Si no escuchan WEN, es difícil El lado de arriba Vuelo loca crazy No tiene ulti el cerat Mira donde esta metido el Vladi, no nos puede hacer ese wea Creo que puede, lo esta haciendo Lo matamos Hay que matarlo Bien, bien, bien Cuando a todos los demás la vas desatabas Uuu, lo que tiene lo que se va Lo que esta haciendo este weon Hermanito Por que hacemos una buena y la cagais weon No, si la trolleo la Gatelyn Por eso la Gatelyn El loco me habian dicho que Ah, pero su Lucian Y el Sonic por que se murio tambien Habian matado al Vladi, pero habian matado al Vladi detras de la torre Como se murieron Yo fui a ver al compañero ahi Y meted el hierro a la mente No pude Voy a poner el cerat Buenazo Oh, lo mataste a basic El Dario esta puñado debajo, no tiene Ah no, si tiene patch No tengo Ignite ni pal Dario No tengo Ignite ni pal Dario Ahí tienen que sacarse todos corta cura y yo tengo corta cura No trajimos la Ignite Ese weon no le dijimos que fuera Lucian weon Que habian jugado bien con el Lucian Por que sueltan la prensa weon Matamos tu loco? ¿Tú crees que es el Chubacán? Cuando han pasado esa weon Me moria Me moria ¿No te moriste? Corre man Oh, coche la lora Ya nada amor No estoy sacando nada de daño No estoy sacando nada de daño Vamos a hacer un Sony ahora Queda el suicidio de meterme por aca Vale, estoy sacando el Alde creo Bien Yo estoy acá Ah, estoy acá Quiero guardar un poquito nuestra jungla Por tratar de pillar a alguien sola En SMF por ejemplo Y la del otro yo tengo a Sonya No, no, no a ver tío No, no me he aguantado con Ignite La de ten seguridad no Eh, la digo Bueno man, salvo a este video, tiramos bien, todo lo suyo amor, cuidado Cuidado, que salgan nomás, salgan nomás Va en medio el resto Va a flachar Ay, tiró el pozo, el concho, se ve que lo salvó de todo Papi, te están agarrando, aguante Oh, el loco flachó, me voy, el eluterio flachó, cuidado tiró la de recarga Uno por dos, uno por dos Esquí, amor, para el otro lado No puedo comprarme daño No puedo tirar para terminar acá Es el Pedro, Pedro Smith Seguireme Ok Me voy a matar a alguien por favor Gracias, bueno, bueno La huella es difícil Está re complicado Quieren pulote mega rápido, no tienen credete de mí Voy, voy, tengo dos segundos de última, vente Vale, hago tiempo Voy a volver a saltar el sac del otro lado Buena Te tiro a este arma, me mataste El sac debe estar ahí ¿El sac por acá? Oh Voy a fromir, ¿no? Ahí está debajo Đi, ahí está debajo No te muevas ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad Se metió, se metió, se metió Se metió el sac, se metió a robarlo, wey ¿A dónde va ahí, payaso? ¡Te me cagaron! ¡La dejo! ¡Sak! 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 ¡La dejo! ¿Por qué vino y no se quedó defendiendo la wea? ¡Dios mío! Me estoy muriendo aquí ¡Ay! Quiero guardar el varón ¿Ahora que matamos a los dos? ¿A tratar de ponerle un bolsito? Blade arriba. Voy a ver si no me muero Vale, pues voy alentos, fío, bueno Ah, bueno Blade, perdí la carrera. ¡Tiro acá! ¡What the fuck! ¡Ah! Me morí ¿Sonia? Oh no No lo que me hizo, güey Yo venía pasando por un bucho y encontré un celo de FK ¿Te petuné al hermanito? Oh, me petuné a mi La chucha, güey Conchito madre, estoy enojado con la mosca de mierda que anda ahí, güey Anda a curarte, Soneón Sí, sí A ver qué hard bot, no voy a defender la torre Pero hermano, ¿qué hace ese weón? ¿Cómo se metió ahí? No sé Amor, es un bot, ocupamos limpiar bot Yo lo limpio, yo lo limpio, yo lo limpio Voy a sacar 3 inges Ahora tiene rojo ¿Verdad? 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 No tengo ningún hito ahí para ese weón Vamos grabando a dragones, pero no hay 16 con los pokémones que vienen con hierbas No nos quedan aguantados, voy a ser baron No tengo flash, voy a salir Ah, por eso la wea se murió, porque anda tomando el TP la wea no es cuando están todas en la torre de arriba Lo acabo de ver Cuidado, no estoy yo, no peleen porfa No, no, si Abinax están... Salgan porfavor Que soy abuena, porqué flasheé Un por uno, un por uno, pasen por los demás Un loco flasheó Le puse W para que te salvaras Ay no, las caderas Ya salgo, ya salgo, ya salgo Vamos a ver tío, vamos, que paja, yo no quiero jugar más, que juego culeado No, le digo no peleen, no peleen, se los pido porfavor 10 veces, nadie me escucha Ay, que valiente, no No, no, no. No, no quiero jugar mal. Estoy demasiado triste aún. Se ponen a jugar weas que no saben jugar, gente. Se ponen a jugar weas que no saben jugar. Le dan la oportunidad de jugar y trolean la siguiente al toque. Ya. Y el portero va a volver con DVD. Voy a actualizar la wea y jugar una wea y estar lejos de este otro culido. Ahí me venga wea era DVD. Tranquilo. No. No.